Hola que tal amigos muy buenos días bienvenidos a Nueva Dere Tech TV ya saben que aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología yo les traigo un video rápido con una noticia rápida y es que leí por ahí algunos comentarios de personas que no sabían si el Huawei P20 Lite se iba a actualizar a Android 9 después de ver varias páginas e incluso ver directo en la página de Huawei como se dice en el roadmap, en la línea de actualizaciones parece que el P20 Lite si va a tener Android 9 pero va a tardar un poco, dicen incluso que después de la primavera podríamos esperar en la segunda mitad, en la segunda cuarta parte del año yo creo que por ahí de mayo la estaríamos viendo aquí ya se vio en un Geekbench el modelo corriendo Android 9 entonces es probable que esté en desarrollo, que se esté probando ya que Huawei la apruebe y diga sabes que si funciona bien, no tiene errores vamos a empezar a liberar poco a poco es importante porque el P20 Lite fue uno de los equipos más vendidos de Huawei el año pasado, entonces no creo que descuiden así el mercado y más con lo que han generado ahorita de que están teniendo más y más y más y más público comprando sus equipos entonces si tienes un Huawei P20 Lite solo queda esperar y a ver cuando la hacen pública la actualización eso sí me imagino que es para los Huawei P20 Lite desbloqueados ya si lo tienes con una operadora ya sabemos que Telcel, Movistar, Unifon que creo que aquí nada más llegó en México con Telcel habrás que esperar un poquito más porque Huawei le va a pasar la actualización a Telcel Telcel la tiene que aprobar, desarrollar el mismo para los equipos que son de él y ya liberar, entonces eso siempre tarda a veces hasta un mes más vamos a ver que tal sale esto y si no pues ni modo a rutear a ROM y a tener Android 9 pero al menos de parte de Huawei si van a tener Android 9 amigos sería todo por este video, espero que te haya gustado si te haya sido tu interés y te ha servido por favor suscríbete si tengo más noticias sobre este equipo también lo buscaré y lo publicaré si tienes algún equipo del cual tienes dudas de que se va a tener Android 9 o no por favor coméntalo en este video aquí abajo e intentaré de conseguir la información que necesites sería todo, me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!